La verdad no tenía pensado hacer este video ya que el capítulo es más acción, aparte que no hay mucho que analizar por lo que dividiré el video en dos partes. La primera es un resumen donde diré uno que otro chiste y el segundo una conclusión barra análisis como tal, así ya, sin chistes y es independiente al resumen, es decir el resumen no se lo tomen tan en serio, el análisis, conclusión, sí. Habiendo dicho esto, podemos comenzar. El capítulo comienza con un reportero anunciando la batalla que definirá la nueva clase maestra, nada interesante por aquí, solo el diálogo donde Koharu dice que Ash es increíble. Curioso, ¿no les parece? Digo, al inicio Koharu pensaba que Ash era otro vagabundo más del montón, si no me quisiste cuando estuve así, no me busques cuando esté así. En fin, después de un duro y erecto entrenamiento, re humilde el Pikachu usando el 1% de su poder para no matar al pollo ese. Aparte que lo pusieron a entrenar con Sirfetch, ya que no importa tanto, pues si lo ponen con el Lucario lo más seguro es que el furro conozca a San Pedro, pues sabemos que Pikachu es experto en chingarse Megalucarios. Bueno, se toman un descanso, en eso Lucario quiere más entrenamiento y el frouki de Go evoluciona. Es chistoso que a estas alturas Ash se haya acordado que tenía un Greninja por ahí abandonado. Así que Ash y Go viajan al bosque donde Greninja fue abandonado, por un lado vemos a Roy haciéndose el canchero diciendo que no va a perder, ay papá no sabes ni lo que dices. En fin, el par de Jotos llegan al bosque a buscar a la rana, y nomás no lo encuentran, por lo que se quedan a dormir los dos amantes de lo jovencito. Miren a Pikachu durmiendo despreocupados, sabiendo que tiene de perras a los dos sobreexplotados azules. Ash nos resume un poco de la historia que tuvo con Greninja, curiosamente no mencionan de forma directa la existencia de Greninja Ash, al parecer si descanonizaron algo. Cuando de la nada, Lucario y Ash sienten la presencia de Greninja, llegan al meollo del asunto y vemos que la rana sigue igual de jardinero. Después de resolver el problema de la raíz radioactiva mutante alienígena, vemos que Ash prefirió batallar con Greninja en vez de Lucario, lo que provoca que la zorra se pusiera celosa al punto de retar a la copia de Naruto en una batalla. Dios observa mientras las perras se pelean, y en resumen, y porque Shopro anda en modo Psycho Killer, Greninja derrota con relativa facilidad a Lucario. Lo bueno de esto, es que Ash y el Furo comienzan a dominar más el aura. Lucario se pone emo y sale huyendo, ¿a quién me recordará? En fin, Greninja va tras él, porque quiere un discípulo y le ofrece entrenarlo. Lucario le dice, ¿qué? ¿me vas a enseñar a cómo perder ligas? Mejor me voy con la Ikarok, ese güey si sabe cómo ganarlas. Después de este mal chiste, la gana Naruto lo entrena en el dominio de no sé qué chingados, pero supondré que es el aura. Digo hasta donde yo sé y recuerdo que Greninja no es usuario del aura, y no nos han dicho nada que la sincronización y el aura tengan algún tipo de relación. Ya luego saldrá alguien queriendo dar una explicación pitera. Ash y Goh estaban de lo más tranquilos cuando otra vez ataca a la raíz marciana. Y no sé si es mi imaginación, pero a Pikachu le dieron el rol de Vegeta, es decir, todos sabemos que es fuerte, pero lo hacen ver débil para hacer lucir al Pokémon protagonista de turno. No sé de qué me sorprendo si ya estoy riquete acostumbrado a que el anime maltrata al pobre ratón. Y como el Shupabragas de Chopro anda en modo Psycho Killer, no puedo resumir bien esta parte. Solo me limitaré a decir que Lucario y Greninja no pudieron contra esta raíz, al punto que Lucario mega evoluciona. Greninja, Ash y Lucario hacen algo más allá de una referencia a Dragon Ball, al punto de hacerlo equivalente a una Henkidama en Pokémon. ¡Pinches copiones! O bueno, no sé si entra como copiar, ya que Ash es hijo de Goku y por ende puede aprender a usar esta técnica de alguna forma. En fin, derrotan a la raíz del área 69, terminando el capítulo con Greninja siguiendo ejerciendo su profesión de jardinero y dejando el terreno listo para la batalla de Ash vs Roy. La conclusión para este capítulo es que es un episodio que está relativamente bien. Uno de sus puntos a favor es que por fin Lucario entrenó para el uso y control de un nuevo poder, en este caso el uso de Laura. Ya que con la Mega y el que la dominó a la primera, algo que no tiene mucho sentido siendo esto una conveniencia negativa. Y no, decir que fue porque Ash y Lucario son usuarios de Laura no es justificación, ya que son conceptos independientes el Laura y el dominio de la Mega. Otro punto a favor fue que mejoraron en algo a Greninja, ya que ahora sí es fuerte sin depender de la sincronización. Otro punto a considerar, y fuera del chiste de que Greninja Ash no es canon, quiero creer que lo dejaron en stand-by, ya que ese elemento es bastante inconsistente. Y darle una explicación que se adapte a la nueva dirección del anime estaría complicado. Sin embargo, recalcaron la conexión de Ash y Greninja, por lo que puede o no que Greninja sea canon. El tercer punto bueno es que el Froakie o Froggadier del Gou se parece mucho al de Ash. En eso de querer combatir y mejorar, por lo que puede y este recurso lo utilicen más adelante para darle sentido a la sincronización. Es decir, se viene Greninja Go. Lo malo del capítulo es que nunca nos explicaron cómo es que Greninja sabía cómo entrenar a Lucario para el dominio de Laura. Pues hasta donde se sabe, Greninja no es usuario de Laura, y este poco o nada relación tiene con la sincronización u otra habilidad que pueda tener Greninja. Dejándolo todo a suposiciones. Pues encontrarle una explicación de cómo relacionar los poderes de Greninja y Lucario estaría difícil, ya que parten de conceptos diferentes. Si yo tuviera que darle una explicación a esto, diría que Ash es un intermediario entre Greninja y Lucario. Es decir, debido al vínculo que los Pokémon azules tienen con él, funciona como puente para que Greninja entienda el problema que tiene Lucario. Y así explicarle a Lucario cómo usar su poder. Pero aún así no tiene sentido cómo es que Greninja sabía el cómo explicarle a Lucario del cómo funciona el aura. Pero como digo, debido a la ambigüedad del capítulo no se puede profundizar más. Si bien esto no es un error como tal, si hubiera sido de utilidad para darle más verosimilitud a Laura y era tomar en cuenta la película 8 de Lucario y el misterio de Mew. Película que nos habla más a profundidad de Laura, cómo Ash puede usarla, entre otros elementos que tiene la película que le hubieran dado más justificación al poder de Lucario. Esto ha sido todo lo que tenía que decir de este capítulo. Déjame en los comentarios qué te pareció o qué explicación le darías a que Greninja pudo enseñarle a Lucario el cómo usar el aura. Me despido sin antes agradecerle a los suscriptores que decidieron convertirse en miembros del canal. Un fuerte saludo a los Jauluchas honorarios En pantalla están los nombres de los aprendices y fans de Jaulucha. Muchas, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, muchísimas gracias. Soy Pokénix y nos vemos en la próxima. Esperemos que Xopro no nos borre el canal.